Y bueno, estamos en la recta final de esta previa para la gran festividad del Gran Poder. ¿Cómo está don Ramiro? Qué gusto tener usted prácticamente de la casa. Fraterno, ¿hace cuántos años? Bueno, yo participo en... Primero que nada, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por el cariño siempre. Yo participo en el Gran Poder aproximadamente 44 años. 44 años. Sí, estaba en varias fraternidades, fundado dos fraternidades también. Y pues es toda una vida en devoción al Señor Jesús de Gran Poder. Ramiro Durán, ¿qué significa para un fraterno estas actividades que se realizan? Bueno, nosotros ya nos preparamos desde diciembre. Las fraternidades van preparando sus ensayos, su preentrada. Para nosotros es mucha emoción, porque la verdad que la mayoría de los fraternos lo hacemos con mucha devoción al Señor. Porque nos da mucha salud y vida, que es lo más importante, ¿no? Entonces nosotros le ponemos mucho énfasis, mucha devoción, mucho cariño al Señor. Realmente yo les contaré, los milagros de Él son bárbaros. También a veces nos jala las orejas. Se pide salud. Más que todo nosotros pedimos salud y vida. Peor en esta pandemia que ha pasado. Él nos ha protegido a muchos fraternos. Nos ha salvado de este virus. ¿Y qué más le podemos pedir? Salud y vida. Usted sabe que con salud y vida usted trabaja y tiene para comer. ¿Qué tenemos acá? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta imagen sagrada es de propiedad de nosotros, del bloque Inti. Lo ha tallado la familia Santander. Él ya ha fallecido, el escultor. Es una pieza antigua. Y siempre le vamos renovando cada año su vestuario. Para tenerlo, pues, muy hermoso para esta festividad. ¿Ahora estará en la Unión Juvenil? Este año el bloque Inti está descansando por motivos ajenos, a nuestra voluntad. Y yo estoy participando, he sido invitado por la banda Unión Juvenil. A quien agradezco a Vladimir Córdoba y estoy en esta banda hermosa. Igual hay formas de homenajearlo al Señor. Bailando, tocando, yendo a la iglesia, llevando flores, arreglando, amando al prójimo, que es lo más importante. Siempre, siempre es importante. Y para que la fiesta sea grande, esta fiesta de devoción, queremos agradecerle a usted por su constante devoción. Qué linda imagen realmente, ¿no? Bueno, gracias, gracias, Raviro, por estar con nosotros. Y bueno, nos vamos a ver el sábado. Nos vemos el sábado y en la festividad del Señor Jesús de Gran Poder. Y la verdad que esta febrera... ¿Y si no está en la banda mañana temprano? Mañana vamos a estar con la banda. Con todo gusto a las siete. La banda Unión Juvenil estará presente. ¿Qué vamos a ver? ¿Caporales? Caporales, para que John practique. John Guzmán de Potosí, baila Caporal, también va a bailar, seguramente con todo el grupo. Exacto, exacto. Muy bien. No, Raviro, nos vemos el día sábado, mañana también. Y bueno, por esos 44 años de fe y devoción. Gracias. Le agradezco a ustedes mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos más. ¡Qué bien, señor! ¡Qué bien, señor! ¡Gracias!